Buenas noches, Chancluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Hola, Vianey. ¿Estás enfermita? No. Es que te escuchas así como... como... como muy gangosita. ¿Y a quién le hablamos, Vianey? Pues le vamos a hablar a mi marido. ¿Cómo se llama él? Cristian. Cristian. ¿Cuánto tiempo de matrimonio con Cristian, Vianey? Dos años, cuatro meses. ¿Y qué tal estos dos años, cuatro meses? Pesados. ¿Padres? Pues pesaditos, pero ahí vamos. ¿Y por qué pesaditos? Pues sí, cuesta trabajo mucho acoplante. No es lo mismo el noviazgo que el matrimonio, ¿verdad? Exactamente. Despertar con el gordo todos los días y... Y de repente volteas y cuando te dice... Hola, mi amor. Este se tragó un pescado, hijo de carima. Oye, ¿y ya pasaron la etapa cuando, pues de repente... empiezan a levitar las sabanas y nada más escucha... Oh, no. Sí, ya, ya. ¿Y todavía pide perdón o ya le vale gorro? No, pues ya le vale un poquito más de gorro. Dice que prefiere perder una amistad que una tripa. Eso, que ni que... Oye, y dime, ¿qué bromita para tu viejo? Pues mira, hace un rato estuvo... Bueno, hace un tiempo estuvo como que un desliz. Este... No, estoy muy segura, pero pues algo así me comentaron, ¿no? ¿Y quién te comentó ese chisme? Pues... Una chica y luego ya yo lo confirmé con... Con a esta supuesta chava. Ah, ¿qué la buscaste? ¿Te buscó? ¿La conocías? ¿Cómo fue esa confirmación? Me pusieron como un cuatro y me dijeron que esa chava pues andaba con mi mamá y que no sé qué, ¿no? Ah, ¿y luego? Y pues ya yo le... El catorce de febrero justamente yo le mandé un mensaje a ella. Ajá. Y este... Pues poniéndole un cuatro, que era una organizadora de eventos y todo, y que su novio le quería hacer una sorpresa, pero porque no tenía, no sé, imágenes, fotos. O sea, ¿tú le mandaste ese mensaje o ya te lo mandó a ti? Pues a mí me habían dicho y me proporcionaron el número de la chava. Ajá. Entonces ya yo le quise poner un cuatro para que me lo confirmara. Y este... Pero pues la chava ya me conocía a mí, ella me buscó y me buscó flores, face y todo eso. Ándale. Entonces se hace cuenta que cuando yo le mandé un mensaje... Ajá. Pues obviamente, mi perfil de WhatsApp tenía una foto mía, ¿no? Ah, pues qué taruga eres, lo hubieras quitado, mensaje. Sí, ya está después, lo pensé. Pues si vas a hacer las cosas, a las bien. Sí, ya está después, me cayó el veinte, ¿no? Entonces se dio cuenta, se dio tinta por la foto de tu WhatsApp. Exactamente, y me dijo, dice, ay, sí, sí, ya sé que eres de Anay, ya sé que eres la esposa de Cristian, que no sé qué. Y así de, bueno, pues ya no me quedó otra que decirle, bueno, está bien, digo, pero dime las cosas, ¿no? O sea, creo que no merezco una explicación, etcétera. Y pues ya solo me decía, no, es que solo somos amigos y qué, no sé qué. Pero estamos saliendo desde hace como cuatro meses. Ajá. En ese entonces, ¿no? Ajá. Entonces dice, entonces no somos amigos. Y este... Y pues ya dice que a mí me dio mucho coraje y todo, y está mi marido, y él decía que no, y hasta la fecha. Solamente cuando se enoja me dice, ah, pues sí, ya, ya fue. O sea, que ya te confirma que sí anduvo con ella. Ajá, pero solamente cuando está enojado, porque cuando no, dicen, ¿qué no? Dice, son compañeras de trabajo. No es cierto, mi amor, mi chaparrita, solamente somos compañeros de trabajo. Yo te sería, yo sería incapaz de serte infiel. Mira nada más el bombón que tengo en casa, no necesito nada más. Mira nada más ese guacalote y te mueves muchísimo para hacer la limpieza y todo. Ajá, ajá. Pues sí, así sucedía. Entonces yo quería, pues, hacer una broma, ¿no? Y qué bromita para Cristian. Ah, porque para esto, él sí escucha el Pamba Show. Yo antes no te conocía, yo te conocí más de menos hace dos años. Ah, ok. Y este, pero él sí lo escucha. Entonces, este, no siempre lo escucha en vivo. Luego andamos buscando ya las bromas en internet, porque Cristian no tiene la censura, ¿no? Ajá. Y, este, él me estaba, él estaba muy, eh, aferrado a que, ¿y si te hago una broma de Pamba Show, la vas a aguantar? Y este, y así, no, pues no, yo no la aguanto. Entonces, ya había mandado anteriormente un correo, pero pues obviamente no empezaría a darlo. Hasta hoy, y hoy incluso mandé el correo y dije, ah, ok, pues hoy se va a dar la oportunidad de hacerle una broma. Con una, como burlándonos a lo mejor de la experiencia que tuvimos. Ok. Entonces, pues este, más o menos lo que yo pensé es que le hable un chavo a él, diciéndole que es una pareja de esta chica, y entonces le diga que, entonces, que, que por qué, o no sé, ¿no? O sea, lo que yo tenía pensado es que... Ah, o sea, un chavo que se haga pasar y que defienda al amante, o sea, que anda... Ajá. Eso está, oye, pero, pero eso no sería una broma, eso sería una investigación, o sea, porque qué tal si se engancha y dice, ah, es mi vieja. Sí se va a enojar porque a lo mejor sí se va a enojar, pero, este, pero pues es una burla como de desesperidad, ¿no? Ok, una bromita negra entre ustedes. Sí. Muy bien, ¿qué datos tienes de esta mujer? Ok, mira, se llama Felisa. ¿Felisa? Ajá. Felisa. Ajá. Así es. Ok. No sé cuántos años tenga, pero me imagino que debe ser más o menos como un 25 o menos. Ella trabaja, es cuidadora o enfermera, no tengo 100, 100. ¿Cómo de qué es? ¿Es qué o qué? Es cuidadora o enfermera. ¿Cuidadora o enfermera? O sea, ¿cuidadora de enfermos? Exactamente. No sé bien qué, qué puesta tenga en la empresa. Ajá. Mi esposo es coordinador de enfermería de la clínica. Ah, o sea, trabajan en el mismo lugar. Exactamente, aunque no ella está, no está todo el tiempo en la oficina, o más bien nunca está en la oficina porque es una clínica particular donde prestan servicios a personas de recursos fuertes y pues caen en su homicidio o bien en hospitales de renombre. ¿Hace cuánto tiempo que descubriste que supuestamente podrían llevar un romance esta niña Felisa y Cristian, tu esposo? En febrero. ¿Febrero? Esto es poquito. Sí, hace poquito fue lo que... ¿O hace tres meses? Ajá, sí, hace poquito. Órale, bueno, pues vamos aquí, aquí esa bromita va a entrar en pelos para, pues solamente tratar de ser más contundentes. Pelitos. Buenas noches. Tienes que defender a tu novia. Claro. ¿Tu relación? Porque llevas más de un año. Ok. Ella se llama Felisa Santos, pero no es López como López. Sí, en realidad es Felisa López. Ella trabaja en una clínica que se llama El Encanto. El Encanto. Exactamente. No sabemos... Sí, dijiste... El Encanto es nada más hotel. Es que a la vuelta es donde se va su esposo con la enfermera. No sabemos si es enfermera o es cuidadora, pero algo relacionado a esto. Ok. Entonces la idea es que lo hagas caer en el sentido de que pues vas a defender tu relación. Oye, ya me enteré, vi los Whatsapps, no se me hace justo. Este, yo cuando puedo voy por ella. Este, que te traes... No le menciones, de entrada, que tú sabes que él es una persona casada. Porque de entrada queremos ver si reacciona y defiende. No, pues que me buscas, somos amigos y... Ok. No, pues déjala. ¿Qué ibas a decir, Vianey? Vale. Ibas a decir algo, ¿no? Pues no, 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 no. Porque bueno, que le pueda decir, a ver, este... No, pues sí, está bien así. Es que mi idea era así como que el de... Ah, pues a ver qué vas a sentir, que yo ande con tu mujer o... ¿Cuál es así? Pero es que usted sí es el de que él la defiende y que le diga, ¿qué quieres? Y así. Bueno, pero eso como segundo, porque la idea es que si se le menciona que es casado, de ese lado se puede agarrar y decir, no, pues yo soy casado, ¿cómo crees? Ah, bueno, sí también. Es que no se mencione, porque se supone que él es el novio y pues está defendiendo la situación con su novia. Exacto. Eso que sea, pues ahí si de repente no cae o no cede, pues ya le puede decir acá el pelambre es el cochino diciendo, ¿sabes qué? Ya sé que tu esposa se llama Vianey. Exactamente. Ya que sea como el as bajo la manga para seguir la presión. Es la misma línea, ¿va? ¿Misma línea? Bueno. Sí, hola. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Este, pues eso es lo que quiero saber, lo que pasa es que tengo una llamada perdida de este número. Ajá. Y este, y pues no sé, ¿quién eres? Es una empresa, yo creo que te han de ver un mercado por equivocación o localizando a alguien. ¿Cómo que es una empresa? Bueno, si alguien marcó a este número igual se va a reportar, ¿no? A ver, no te entiendo nada. Lo que pasa es que este teléfono es empresarial. Ajá. Entonces se le marca a mucha gente. Ajá. Probablemente alguien marcó de tu número a nosotros localizándonos. Ah, que caray. ¿Y cómo te llamas tú, perdón? Nosotros, se llama la clínica del... Al igual y la unista. Ah, entonces tú eres Cristian. Sí. Ah, hola Cristian, ¿cómo estás? Este, sí, efectivamente yo te estuve marcando hace unos momentos. ¿Quién eres, perdón? Eh, mira, mi nombre es Gerardo, ¿cómo estás? Ah, hola Gerardo, buenas noches, bien, bien. Este, qué bueno. Este, mira, soy rápido, no te voy a quitar mucho tu tiempo. Soy el novio de Felizas. Este, creo que tú... Pues debes saber quién es, ¿no? Ok. Este, pues estoy un poco inquieto porque... Fíjate que encontré unos mensajes... Este, tanto tuyos como de ella y pues... Pues qué pasó, maestro, ahí, ¿no? ¿Quién eres, dices? Perdón, no te escuché nada. ¿Quién dices que eres? No te ubico. Soy Gerardo, Gerardo Isla. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, pues explícame qué pasó ahí, mano. No, no te ubico, ¿eh? Como que estás... No, mira, es que no me tienes que ubicar, o sea... Simplemente te estoy pidiendo una explicación. ¿Quién eres tú para empezar? Porque tampoco... A ver, por tercera vez... Felizas... Sí, la conoces. O sea, ella y Felizas es mi pareja desde hace más de un año. Ok. Y creo que te estás haciendo un poco... Un poco... A ver, no voy a omitir la palabra porque... Créeme que soy una persona de respeto. Pero si me llegas a alterar, pues no vamos a salir a ningún lado y... Mejor explícame bien, ¿no? Por favor. Ok, ¿y qué quieres saber? Pues, ¿qué pasó con esos mensajes? ¿Y por qué no nos preguntas a ella mejor? Mira, tú no eres para... ¿Tú no eres quién para andarle preguntando estas cosas? O sea, si yo te agarré en la movida, dame una explicación. Ok, mira, yo también soy de arranque y te estoy hablando bien y tampoco... A ver, mira, no nos hagamos pendejos, ¿sale? Háblame claro. ¿Qué chingas a tu puta madre? ¡Ah, mira! ¡Tú no quieras, cabrón! ¡Como quieras! ¡Ah, me chingas a tu madre! ¡Pero me da doble explicación! ¿Por qué esos pinches me jajan? No eres perro ni quién soy yo, perro maldito, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Yo sé más de lo que tú! ¡Yo sé más de tú! Bueno, no me quieres hablar muy artista, puto, ¿eh? ¡Ah! Ahora te vas a poner tan heredito que hiciera la cola entre las patas, ¿no? Yo no te tengo nada que decir, perro maldito. ¡Ah, ¿no? Bueno, yo te tengo mucho que decir, pero después se llama Vianey. Y si quieres que me arregle con ella, como veas, como veas, tú, como tú dices, ¡pa pronto! ¿Quieres que hable con ella? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría con ella a mí que yo qué le tengo que dar explicación? ¿Qué es lo que? ¡Habla bien, hijota! ¡Ah, me chingas a tu madre! ¡No, me chingas a la explicación de eso, maldito, mensajes! Últimas, ni me hagas perder mi tiempo, puto. ¡Ah, bueno! No, no te lo voy a perder a ti, mejor hablo con tu esposa, ¿qué te parece? ¿Tengo su teléfono? ¿Quieres que hable con ella? ¡Pero maldito! ¿Quieres que hable con ella? Haz lo que quieras, haz lo que quieras, pero a mí, güey, a mí me vale verga, si a mí no me tienes que preguntar nada, güey. ¡Ajá, ajá! ¡Para pronto! Sí, ¿y por qué te enojas? A ver, si no tienes nada que temer, ¿por qué te enojas y por qué reaccionas así? ¿Por qué, güey? Porque a mí no me tienes nada que venir a preguntar, güey. ¡Ah, no, te tengo nada que venir a preguntar! ¿Y esos mensajes? Pues habla con ella, güey. ¡Ah! A mí te me vienen a decir, güey. ¿Eres idiota o te haces? Yo creo que eres. No me digas a tu madre, yo soy la verga, yo soy más de lo que tú sientes, perro maldito. Mira, si quieres ser eso, si quieres ser eso, te tienes que poner en mi lugar. Para hacerlo, en realidad. ¿Y por qué no se lo preguntas a ella? ¿Qué me quieres venir a reclamar a mí? Mira, lo que yo tenga que hablar con ella, ese es mi problema. ¿Qué tal entonces, güey? Son pedos de pareja, arregla. ¡Ah, pues sí! Pues si son pedos de pareja, ¿entonces por qué te estás metiendo con mi esposa, idiota? ¡Estás pendejo, güey! ¡Ah! Bueno, entonces, ¿qué pasó con los mensajes? ¿Se inventó alguien un nombre igual al tuyo y un teléfono igual al tuyo y se los mandó? ¿Por eso a mí qué me tienes que venir a preguntar? ¿Quién ya está a tu madre, güey? Aunque le quieras jugar al malo, ya no te tengo miedo. Responde, animal. Ya no te tengo miedo, güey. No, ya no te tengo miedo, por eso estoy hablando contigo. Bueno, güey. ¿A última, qué, güey? ¿A última, qué? Pues, ¿a última, si lo quieres hacer de cuatro, pues voy a hablar con tu esposa? ¿Qué te parece? ¿Qué, güey? Responde, si no quieres que hable con tu esposa y se ponen en asunto peor. A mí no me pasas, güey, ya es lo que quieras, güey. Ajá. Mira, mira, a ver, cálmate. Cállémonos los dos, ¿qué te parece? Cállémonos los dos. Yo soy un artista, hermano. Mira, te voy a decir una cosa. A ver, te escucho. Si quieres hablar conmigo, yo hablo por la derecha. A ver, te escucho. ¿Quieres artistear conmigo? Yo soy artista también, güey. A mí no me vale lo que sea. A ver, te escucho. Por eso, si quieres saber, güey. Yo no te voy a decir nada. ¿No eres estúpido? ¿No escuchas? ¿Eres sordo? A ver, repíteme la pregunta que te dije. Te estoy escuchando nada más, güey. Te estoy escuchando nada más. Bueno, repíteme la pregunta que te dije. Para que te desahoges. Pero la neta... ¿Y fuiste a la escuela? ¿Fuiste al kinder? ¿Te enseñaron a responder? Sí, a tu madre estoy más preparado de lo que tú te imaginas. Bueno, hablemos de huevos. ¡Hablemos de huevos! Dime la verdad. Yo no te tengo nada que explicar, güey. Yo no te tengo nada que explicar. Bueno, entonces, ¿por qué te pones tan felicitas? ¿Por qué no se lo preguntas a tu esposa? Mira, yo creo que eres imbécil porque estás respondiendo lo que ya me respondiste y lo que me has respondido y lo que yo creo que vas a seguir respondiendo. Mejor usa el cerebro y respóndeme bien. Sí sabes usarlo, ¿no? Ponte en mi lugar, carnal. Ponte en mi lugar. A ver. ¿Qué pasó con esos mensajes? Honestamente no sé de qué mensajes hablas. Yo la verdad desconozco qué mensajes estás hablando. Ajá. Mira, tengo un mensaje de febrero. De febrero y para atrás. ¿Quieres que se los dé a tu esposa? ¿Qué es lo que quieres, güey? Porque te voy a encontrar. ¡Ay, no me digas! ¿Y qué me vas a hacer, güey? ¡Qué miedo! Lo que tú tengas que hacer y lo que tú consideres que tengas que hacer, yo voy a hacer lo que yo tenga que considerar que tengas que hacer. La última, ya la tienes, ¿no? ¿Qué chilla? La última, ¿sabes qué? Tú ya no tienes huevos. ¿Sabes qué? Y en este momento le voy a marcar a tu esposa y con ella me voy a arreglar. ¿Sabes qué? Te la pelaste, maestro. Vianey, Vianey. Vianey, estás ahí. Va a estar tu esposo, ¿ok? Ok. Oye, ahorita cuelga el teléfono, el Pelos va a hablar contigo y te va a empezar a explicar, soy la pareja, fulanito de tal, y tú empiezas a pedir explicación al marido, ¿ok? Ya escuchaste toda la trama, cuélgale, 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 cuélgale. Te marcamos, señores, esto se pone trepidante, pero adelanto la pausa comercial para tener tiempo. Oye, Pelitos, ¿tú qué opinas que esté pasando? Porque indudablemente, indudablemente este hijo de Calimán tiene colita que le pisen, ¿o no, Pelos? Tiene indudablemente colita que le pisen. Entonces, la forma en que reaccionó este Cristian fue completamente a la defensiva, fue midiendo terreno, fue como que no sabes con quién te estás metiendo, o sea, midiendo completamente terreno, pero nunca colgó, nunca colgó. Ahora, ahorita está junto con su esposa, ¿tú qué crees que él se esté como preparando y primero hable con Vianey? Oye, recibió una llamada, ¿me están diciendo esto? ¿O crees que se quede callado? No, yo creo que se va a quedar callado. No, yo digo que no, fíjate. Yo digo que tratando de protegerse, va a justificar que recibió una llamada de un tipo loco, que le está reclamando, que come, por si llega la llamada. Sí, pero pues no le puede decir, ayer recibí la llamada del esposo de fulanita. Pues nos vamos a enterar ahorita, ¿eh? Bueno, directamente tú preguntas por, disculpes, Vianey, mi nombre es polonito de tal, soy el novio de Feliz Azteca. Discúlpeme, de verdad, que esté haciendo esta llamada, pero esto ya es insoportable. La relación, yo estoy enterado que incluso Feliz ya tuvieron un problema entre ustedes, ya le enfrenté, esto no puede quedar así. Pero hablé con Cristian y le empiezas a echar el choro, hasta que le empieza a pedir que obviamente le pida una explicación y que enfrente su responsabilidad. ¿Cómo va a reaccionar? Señores, entérate, cuatro después de la hora, en directo desde el Panda Go Center, las bromas están en el Panda Show Internacional. Un saludo para el Panda Show, frío Sofía, un besito, un besito, un besito, los quiero. Las bromas en el Panda Show. Esto sí está heavy, ¿no? ¿Estamos marcando? ¡Oh, Dios! ¿Bueno? Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy buscando a la señorita Vianney. ¿Y aparte de quién? Mire, soy Gerardo, Gerardo Islas. Sí, dígame. Este, tengo un asunto muy importante. ¿Es usted, perdón? Sí, dime. Ah, ok, mira, mi nombre es Gerardo Islas. ¿Qué tal, Gerardo Islas? Mi esposa es, este, se llama Feliz Azteca. Ok. Y, pues, tengo un asunto que arreglar con usted porque... Sí, sí habla la esposa de Cristian, ¿verdad? Sí. Sí, ok, mira. Yo hace unos momentos hablé con tu esposo, un tipo muy patán, muy... Pues, muy vulgar. Créanme que yo soy una persona de respeto. Soy una persona educada, por eso estoy haciendo esta llamada con usted. Ok. Y, bueno, lo que me concierne es, este, pues, darle una explicación primero a usted por qué le estoy haciendo esta llamada y después informarle el asunto, ¿no? Como le decía a mí, ¿no? Mi esposa es, este, la señora Feliza. Tenemos más de un año de relación. Ok. Pero aquí llegó su esposo Cristian y se metió, pues, entre nosotros dos. Usted ha de entender a qué me refiero, ¿no? Ok, sí. Y, bueno, pues, yo le pedí una explicación a su esposo, se puso muy altanero, con una actitud muy cerrada. Ajá. Obviamente, pues, lo que busco son respuestas, ¿no? Y arreglar las cosas. Claro. No, no, no se me hace... No veo cómo es posible que tanto Cristian y Feliza se burlen de nosotros dos, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente, pues, con la careta de supuestos compañeros de trabajo y nos estén viendo la cara de estúpidos. Ok. Entonces, pues, le informo que sí, oficialmente, mi esposa y su esposo, pues, estuvieron saliendo juntos. O están saliendo juntos, más bien, bien dicho. Así. Entonces, pues, de mi parte, yo le informo para que usted tome las precauciones o las medidas que tenga que tomar. Oh, perdón, ¿usted ya sabía algo acerca de esto? Algo, más o menos, sí. ¿Qué es lo que sabía, perdón? Si no es muy... Muy atrevido de mi parte. Pues, a mí me informaron que tú me ibas a marcar porque encontraste una conversación entre ella y yo. Ah, entonces ya usted habló con su esposo. Ajá. Sí. Y si me permite saber qué fue lo que, pues, lo que hablaron, lo que quedaron. Pues, apareció tú eres el que viene a insultar sin modales, o cosa que me estás diciendo lo contrario. Y este... Ajá. Pues, no sé qué más necesite saber. Este... Mire, tengo entendido que ya había habido un rostro entre Felicia y usted, ¿no? Así es. Es que, discúlpeme que indague todo esto, pero pues, ya, como yo me estoy enterando apenas de esta situación. ¿Qué fue lo que Felicia le dijo a usted? ¿Cómo fue el contacto entre usted y Felicia? Eh, la persona esta es una persona que... Bueno, la persona esta es mi esposa. Señora, por favor. Su esposa. Su esposa, como quieras llamarle. Para mí es una persona cualquiera. Este... Mire, es una persona que viene a quererme decir que, primero, que no me ponga altanera, que no le diga de groserías, que este... Que no, este... Que yo tuve la culpa, cosas así. O sea, sí. Y se me puso al tú por tú. Ajá. Este... Ya después... Después de todo esto me bloqueó ya de... Del WhatsApp. Porque creo que ni la cara tiende para decirme las cosas, ¿no? Ahora tú vienes y me dices esto, pues, no... No sé qué onda. Si me saca mucho de... De mis casillas. Claro. Este... Pues no, la verdad no... No sé qué más decirte, ¿no? O sea, sí, yo tuve un rosado con ella y... Y al final de cuentas ella nunca me dio la cara. Ok. Bueno, pues, este... Ahora lo que yo le quisiera pedir es que me comunique a su esposo y, bueno, que primero le pida y le exija que hable con honestidad, ¿no? Claro. Que por eso supongo que es un matrimonio, ¿no? Esto ya rebasó todo y... Y pues la verdad que sea honesto con usted y también conmigo, ¿no? Claro, mira, yo por lo que tengo entendido ella no es una persona seria. Yo confío en mi marido. Y creo que, o sea, a lo mejor... Todas las circunstancias que yo haya platicado con tu esposa o lo que sea, yo ya hablé con él. Y, este... Y pues ahora sí que no sé qué onda con tu esposa, ¿no? Yo creo que ahí también debes de checar qué pasa. Señora, usted tampoco se ciegue. Usted, digo, si está atacando a mi esposa, vea al tipo con el que está usted, señora. No, por supuesto que no me ciego a nada. Como te comento, a lo mejor fue un desliz entre los otros, pero ya pasó, no sé, a lo mejor... O sea, ¿lo toma a la ligera? O sea, ¿sólamamente un desliz? No, yo no tomo a la ligera, pero... O sea, señora, es una infidelidad. Digo, no sé qué tan abierta sea usted. Tal vez le gusta la pareja de esta swing y se le hace muy normal prestar a su esposo, ¿no? No, mira, pero no me voy a poner... Pero no, resulta que usted está justificando al imbécil de su marido. No, a ver, relájate, tú también le estás justificando al imbécil. A ver, señora, esto no es cualquier cosita, no es... Ay, sí, vamos a salir. Pues sí, pues también tendría que ver qué tipo de... Señora, tuvieron relaciones sexuales, puede haber enfermedad de transmisión sexual, puede haber otro embarazo... Puede haber miles de cosas. Por supuesto. ¿A usted le gustaría que su marido embarazara a mi esposa? ¿O embarazar a otra puta? Obvio que no, pero pues creo que la puta tía es su esposa, ¿no? ¿Perdón, señorita? ¿Os le puedo llamar, señorita? Por supuesto, aunque te cueste un poquito más de trabajo, pero... Ahora resulta que le aplaude todas las estupidez a su marido. ¿Y le aplaude que se está acostando con mi esposa? No, no, por supuesto que no, pero creo que aquí la que... La que está equivocando es su esposa por algo, ¿no? A ver, señorita, hágame el favor de pasarme a su marido, por favor. A ver, señorita, me acabas de decir que la puta es ella, no yo. Mire, pásame a su marido, por favor, que necesito hablar con él. Ya para terminar. Lo que debes de hacer, güey, es ponerle una cadena y amarrártela a los huevos, hijo de... Mira, pendejo. Madre. Mira, pendejo. Si crees que no iba a ser rada... Uy, no. ¿Qué onda, pelitos? Creo que gané exactamente lo que dije que iba a pasar. ¿Ya viste cómo él sí puso un antecedente a la esposa? Aquí en esta broma creo que hay un error, porque la actitud que se supone que es broma, la actitud que está teniendo en este caso Vianney, donde tiene todo el escenario para decir, a ver, ven para acá, baboso, ven, a ver, aquí está el marido, a ver, ¿qué onda? Explícame, damos una explicación. No, lo está defendiendo. Entonces, obviamente, pues aquí ya no nos da herramientas, ya no nos da... Pues ya no nos da más para poder seguirlo atacando, porque, pues obviamente él está en una actitud de que, que, oh, le tengo todo controlado. ¿Y no le tendrá miedo a su esposa esta Vianney? Pues no sé. No, para que ella haya respondido así. Ok, vamos a marcarle, pero a Vianney, porque el teléfono de él no lo va a contestar. Entonces, vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo se pone esta situación. Aquí el problema es que ella no nos está ayudando, pero vamos a ver cómo rescatamos esto. Las bromas ahora. Las bromas en el Panda Show. Se puede justificarlo, chal. Pues así como, ¿verdad? Mojigato, por favor, ya no quiero hablar con usted. Pásame a su marido, ¿no? Bueno. Oye, estúpido, ¿quién te crees? ¿Quién chingados te crees? ¿Te sientes con muchos huevos? Vamos a vernos, idiota. No, es que es lo que te digo, o sea, ahí ya nos dejó completamente desarmados. Ya no hay un hilo conductor en el cual nosotros podamos seguirle, porque para él, pues ya está de su lado la esposa. Ya lo que va a hacer es no contestar. Ese va a ir porque la esposa no confrontó y no pidió una explicación, pues obviamente de lo que se trataba la broma. Entonces, a ver, vamos a marcarle al celular de él. Y el problema aquí que se nos viene es que nos va a estar colgue y cuelgue, o hasta que nos apague el teléfono. Va a llegar un punto en que le va a decir a la esposa que ya no conteste. Entonces esto ya se hizo una madeja y no sé cómo vamos a destaparle, ¿verdad? Pero bueno, es lo malo de a veces que no les gire la canica. ¡Hash! Vamos a... Estoy marcando. Ese es el teléfono de él. En el abajo de esta, le dije. ¿Dónde vos? La llamada se cobrará. La carita de Batman que... Esto viene publicado en el libro de bromas de John Masberger. De 1972. O sea, bien bien escrito. Vamos a marcarle el teléfono de ella. Chale, qué tonta, ¿eh? Y bueno, ella fue la que planeó la broma y todo, pero... Pues ya nos dejó... ...sin armas para poder contraatacar. ¿Sí? Sí, ya qué pena que usted se está haciendo la mensa. Y la que no pasa nada y se ponga del lado de su marido. En serio, me da mucha pena. Ya está, ya está cambiaste de número de teléfono para que no nos demos cuenta, ¿no? Ese güey no cree quién somos nosotros, ¿verdad? No cree que somos la luz real. ¿Qué es lo que quiere? Ya no le des importancia. Chinga su madre. No pasa un poquito a tu tío. Ok. Bueno, pues ya lo único que me resta hacer es este... Pues ir a tomar otros medios con su marido. ¿Tomar qué? O sea, tomar otras medidas con su marido. Qué pena me da, señora. Qué pena me da. ¿Y qué medidas vas a tomar? Mire, eso ya no le incumbe a usted. Porque, digo... ¿No crees que deberías mejor... Pensé que habría más apertura de su parte, pero... ...pero que tiene la... Cuenta con la misma estupidez que su marido. No, de veras que estás mala, amigo, ¿eh? Neta. Ajá. Pues yo creo que la... La quedó tan mal. Deberías amarrarla, porque no creo que... Y de todas maneras, vaya el chico niño mío o no, yo creo que... ...ha de haber muchos más atrás de ella, ¿no crees? Pues sí, pero pues... Pues ya no le entiende a usted tampoco, señorita, porque pues... ...dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Entonces... Pues no, fíjate, no. Creo que... Creo que yo ya tengo la solución y... ...y yo estoy súper bien, ¿eh? Sí, pues la solución es meter su marido abajo de su falda y... ...protegerlo como bebito, ¿no? No, mamá. No, mamá, mamá, no le vaya a pasar nada. No, mamá, mamá, él se defiende solito. Él se defiende solito, creo. Sí, pues... Solito, sí. Mira, tú tienes que venir a saltar por tu mujer. Ajá. Ni siquiera la puede cuidar bien. Yo creo que ya las neuronas se le cansaron un poco y... ...mejor pásenme a su marido, ¿no? Vamos a arreglar las cosas de hombre a hombre. Bueno, a ver... Ya veo que usted no tiene la... A ver qué es lo que te dice y vas a ver qué dice. Y vas a ver quién es él. Es lo malo de ser una sirvienta dejada. Ya, pásame a su marido. Ándele, gata. Ahora, ¿tú tampoco contestas? Bueno, la broma está. El marido está enchiladísimo. Obviamente, ya escucharon todo lo que está diciendo detrás. Pero no tenemos forma para poder llegar con él. Y cerrar el círculo de la broma porque... ...le está dando todas las armas, toda la herramienta. Yo digo que sí le tiene miedo porque como está junto a él... Yo no sé si sea miedo, pero es que yo ya no entendí la broma, pelos. Yo ya no la entendí y digo... ...por lógica, pues tenemos que decirle que es broma... ...pero por taruga me vamos a dejar así que ella le diga que es broma. Que termine su broma como quiera. Pues no, la neta, bien tanima, pendejo, hermano. O sea... Es más, ¿por qué no preguntamos a la gente en Twitter, en arroba pandasambrano? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Volvemos a llamar? ¿Seguimos insistiendo? ¿O realmente por mensa? Pues ya que ella, cuando considere, le diga en privado... ...te hice una broma. Ya no tenemos unido conductor. O sea, ya no es una. Ya son dos los bromeados, pero pues obviamente ya no es cómplice. ¿No es tu jefa esa vieja, pelos? No, pues mi jefa sí cobra, pero pues no se han pensado. El Bada Show Extra. Ah, es que se lo que diga. Dígate, que ya se dio cuenta, que qué quiere. Eso está, gente. Oye, pero eso no sería una broma, eso sería una investigación. O sea, ¿por qué? ¿Qué tal si se engancha y dice... Ah, es mi vieja. Y te voy a enojar, porque a lo mejor tú te voy a enojar. Pero, este... Pero pues es una burla como de... ...de esa experiencia, ¿no? Ok, una bromita negra entre ustedes. Sí. Muy bien, ¿qué datos tienes de esta mujer? Ok, mira, se llama Felisa. ¿Felisa? Ajá. Felisa. Así es. Ok. No sé cuántos años tenga, pero me imagino que debe ser más o menos como un 25 o menos. Ella trabaja en... es cuidadora o enfermera. No tengo quien... ¿Cómo le dijiste? ¿Es qué o qué? Es cuidadora o enfermera. ¿Cuidadora o enfermera? O sea, ¿cuidadora de enfermos? Exactamente. No sé bien qué puesto tengo en la empresa. Ajá. Mi esposo es coordinador de enfermería de la clínica del... Ah, o sea, trabajan en el mismo lugar. Exactamente. Aunque no ella está... no está todo el tiempo en la oficina, o más bien nunca está en la oficina, porque es una clínica particular, donde prestan servicios a... a personas de recursos fuertes y pues caen en su domicilio o bien en hospitales de renombre. ¿Hace cuánto tiempo que descubriste que supuestamente podrían llevar un romance esta niña Felisa y Cristian, tu esposo? En febrero. ¿Febrero? ¿Esto es poquito? Sí, hace poquito fue lo que... ¿O hace tres meses? Ajá. Sí, hace poquito. Órale. Bueno, pues vamos aquí... aquí en esa bromita va a entrar el pelos para... pues solamente tratar de ser más contundentes. Pelitos. Buenas noches. Tienes que defender a tu novia. Claro. Tu relación, porque llevas más de un año. Ok. Ella se llama Felisa... Santos. Ajá. Pero no es López como lo... Sí, en realidad es Felisa López. Ella trabaja en una clínica que se llama El Encanto. El Encanto. Exactamente. No sabemos... Sí, dijiste... Clínica de... Le encanto nada más a hotel. Bueno. Es que a la vuelta es donde se va su esposo con la enfermera. L. Oye. No sabemos si es enfermera o es cuidadora, pero algo relacionado a esto. Ok. Ajá. Entonces la idea es que lo hagas caer en el sentido de que pues vas a defender tu relación. Oye, ya me enteré, vi los whatsapps, no se me hace justo. Este, yo cuando puedo voy por ella. Este, que te traes... No le menciones, de entrada, que tú sabes que él es una persona casada. Porque de entrada queremos ver si reacciona y defiende. No, pues que a veces me gusta, somos amigos y... No me dejo de jalar. ¿Qué ibas a decir bien ahí? Vale. ¿Ibas a decir algo, no? Pues no, no, nada más eso, porque bueno, que le pueda decir, a ver, este... No, pues sí, está bien así. Es que mi idea era así como que el de, ah, pues a ver qué vas a sentir, que yo ande con tu mujer, o cosas así. Pero es que usted sí es el de que él lo defiende y que le diga, ¿qué quiere? Bueno, pero eso como segundo, porque la idea es que si se le menciona que es casado, de ese lado se puede agarrar y decir, no, pues yo soy casado, ¿cómo crees? Ah, bueno, sí, también. Es que no se mencione, porque se supone que él es el novio y pues está defendiendo la situación con su novia. Exacto. Eso que sea, pues ahí si de repente no cae o no cede, pues ya le puede decir acá el pelambre es el cochino diciendo, ¿sabes qué? Ya sé que tu esposa se llama Vianney, exactamente. Ya que sea como el as bajo la manga para seguir la presión. Es la misma línea, ¿verdad? ¿Misma línea? Bueno. Sí, hola. Sí. Sí, buenas noches, ¿quién hablas? Este... pues eso es lo que quiero saber, lo que pasa es que tengo una llamada perdida de este número. Ajá. Y este... y pues no sé, ¿quién eres? Es una empresa, yo creo que te deberán de ver marcado por equivocación o localizando a alguien. ¿Cómo que es una empresa? Pero igual no, si alguien marcó a este número igual se va a reportar, ¿no? A ver, no te entiendo nada. Lo que pasa es que este teléfono es empresarial. Ajá. Entonces se le marca a mucha gente. Ajá. Probablemente alguien marcó de tu número a nosotros localizándonos. Ah, qué caray. ¿Y cómo te llamas tú, perdón? Pero se llama la clínica del... al igual y la unista. Ah, entonces tú eres Cristian. Sí. Ah, hola Cristian, ¿cómo estás? Este, sí, efectivamente estuve marcando hace... hace unos momentos. ¿Quién eres, perdón? Eh, mira, mi nombre es Gerardo, ¿cómo estás? Ah, hola Gerardo, buenas noches. Bien, bien. Este, qué bueno. Este, mira, soy rápido, ¿no? No te voy a quitar mucho tu tiempo. Soy el novio de Felizas. Este, creo que tú... Pues debes saber quién es, ¿no? Ok. Eh... De febrero y para atrás. ¿Quieres que se los lea tu esposa? ¿Qué es lo que quieres, güey? Porque te voy a encontrar. Ay, no me digas. ¿Y qué me vas a hacer, güey? Qué miedo. Tú haces lo que tú tengas que hacer y lo que tú consideras que tengas que hacer. Ajá. Y yo voy a hacer lo que yo tenga que... Ah, ¿y sabes qué es lo que voy a hacer yo? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer yo? Ni te conviene, maestro, ni te conviene. Así que... Aquí estoy por las buenas ahorita. ¿Me respondes? Ya todo queda tranquilo. Última, ya la tienes, ¿no? Qué chilla. La última, ¿sabes qué? Tú ya no tienes huevos. ¿Sabes qué? Y en este momento le voy a marcar a tu esposa y con ella me voy a arreglar. ¿Sabes qué? Me la pelaste, maestro. ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! Estás ahí, va a estar a tu esposo, ¿ok? Ok. Oye, ahorita cuelga el teléfono, el Pelos va a hablar contigo y te va a empezar a explicar. Soy la pareja, fulanito de tal. Y tú empiezas ahí como... Y empiezas a pedir explicación al marido, ¿ok? Ya escuchaste toda la trama. Cuélgale, 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 cuélgale. Te marcamos, señores, esto se pone trepidante. Pero adelanto la pausa comercial para tener tiempo. Oye, Pelitos, ¿tú qué opinas que esté pasando? Porque indudablemente, indudablemente este hijo de Calimán tiene colita que le pisen, ¿o no, Pelos? Tiene indudablemente colita que le pisen. Entonces, la forma en que reaccionó este Cristian fue completamente a la defensiva, fue midiendo terreno, fue como que no sabes con quién te estás metiendo. O sea, midiendo completamente el terreno, pero nunca colgó. Nunca colgó. Ahora, ahorita está junto con su esposa. ¿Tú qué crees? ¿Que él se esté como preparando y primero hable con Vianey? Oye, recibe una llamada, ¿me están diciendo esto? ¿O crees que se quede callado? No, yo creo que se va a quedar callado. No, yo digo que no, fíjate. Yo digo que tratando de protegerse, va a justificar que recibió una llamada de un tipo loco. Por si llega la llamada. Sí, pero pues no le puede decir, oye, recibí la llamada del esposo de fulanita. Pues nos vamos a enterar ahorita, ¿eh? Bueno, directamente tú preguntas por disculpes, Vianey, mi nombre es fulanito de tal, soy el novio de Felizas. Discúlpeme, de verdad, que esté haciendo esta llamada, pero esto ya es insoportable. La relación, yo estoy enterado que incluso Felicia tuvieron un problema entre ustedes, ya le enfrenté, esto no puede quedar así. Pero hablé con Cristian y ahí le empiezas a echar el choro. Hasta que él empieza a pedir que obviamente le pida una explicación y que enfrente su responsabilidad. ¿Cómo va a reaccionar? Señores, entérate, cuatro después de la hora, en directo desde el Panda Goal Center, las bromas están en el Panda Show Internacional. Un saludo para el Panda Show, frío Sofía, un besito, un besito, un besito, los quiero. Las bromas en el Panda Show. Esto sí está heavy, ¿no? Estamos marcando. ¡Oh, Dios! ¿Bueno? Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy buscando a la señorita Vianney. ¿Y aparte de quién? Mire, soy Gerardo, Gerardo Islas. ¿Sí, dígame? Este, tengo un asunto muy importante. ¿Es usted, perdón? Sí, dime. Ah, ok, mira, mi nombre es Gerardo Islas. ¿Qué tal? Mi esposa es, este, se llama Felizas. Ok. Y, pues, tengo un asunto que arreglar con usted porque... Sí, sí habla la esposa de, de, de Cristian, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ok, mira. Yo hace unos momentos de, hablé con tu esposo, un tipo muy patán, muy, pues, muy vulgar. Bueno, créanme que yo soy una persona de respeto. Soy una persona, eh, educada, por eso estoy haciendo esta llamada con usted. Ok. Y, bueno, lo que me concierne es, este, pues, darle una explicación primero a usted por qué le estoy haciendo esta llamada y después informarle el asunto, ¿no? Como le decía a mí, ¿no? Mi esposa es, este, la señora Feliza. Tenemos más de un año de relación. Ok. Pero aquí llegó su esposo, Cristian, y se metió, pues, entre nosotros dos. Usted ha de entender a qué me refiero, ¿no? Ok, sí. Y, bueno, pues, yo le pedí una explicación a su esposo, se puso muy altanero, con una actitud muy cerrada. Ajá. Obviamente, pues, lo que busco son respuestas, ¿no? Y arreglar las cosas. Claro. No, no, no se me hace, o no veo cómo es posible que tanto Cristian y Feliza se burlen de nosotros dos, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente, pues, con la careta de supuestos compañeros de trabajo y nos estén viendo la cara de estúpidos. Ok. Entonces, pues, le informo que sí, oficialmente, mi esposa y su esposo, pues, estuvieron saliendo juntos. O están saliendo juntos, más bien, bien dicho. Así. Entonces, pues, de mi parte, yo le informo para que usted tome las precauciones o las medidas que tenga que tomar. Oh, perdón, ¿usted ya sabía algo acerca de esto? Algo más o menos, sí. ¿Qué es lo que sabía, perdón? Si no, es muy atrevido de mi parte. Pues, a mí me informaron que tú me ibas a marcar porque encontraste una conversación entre ella y yo. Ah, entonces ya usted habló con su esposo. Ajá, sí. ¿Y si me permite saber qué fue lo que, pues, lo que hablaron, lo que quedaron? Pues, apareció tu eres el que viene a insultar sin modales, o cosa que me estás diciendo lo contrario. Este. Ajá. Eh, pues, no, no sé qué más necesite saber. Este. Mire, tengo entendido que ya había habido un rostro entre Felicia y usted, ¿no? Así es. Solo que, es que, discúlpeme que indague todo esto, pero pues, ya, como yo me estoy enterando apenas de esta situación. ¿Qué fue lo que Felicia le dijo a usted? ¿Cómo fue el contacto entre usted y Felicia? Eh, la persona esta es una persona que... Bueno, la persona esta es mi esposa. Señora, por favor. Su esposa. Su esposa, como quieras llamarle. Para mí es una persona cualquiera. Este, mire, es una persona que viene a quererme decir que, primero, que no me ponga altanera, que no le diga de groserías, que este, que no, este, que yo tuve la culpa, cosas así. O sea, sí, sí se me puso a, a tú por tú. Ajá. Este, ya después, después de todo esto me bloqueó ya de, del WhatsApp, porque creo que ni la cara tiene para decirme las cosas, ¿no? Bueno, ahora tú vienes y me dices esto, pues, no, no sé qué onda, si me saca mucho de, de mis casillas. Claro. Este, pues no, la verdad no, no sé qué más decirte, ¿no? O sea, sí ya tuve un rostro con ella y, y a final de cuentas ella nunca me dio la cara. Ok. Bueno, pues, este, ahora lo que yo le quisiera pedir es que me comunique a su esposo, y bueno, que primero le pida y le exija que hable con honestidad, ¿no? Claro. Que por, por, por eso supongo que es un matrimonio, ¿no? Esto ya rebasó todo y, y pues la verdad que sea honesto con usted y también conmigo, ¿no? Claro, mira, eh, yo por lo que tengo entendido ella no es una persona seria, yo confío en mi marido, y creo que, o sea, a lo mejor, cada vez las circunstancias que yo haya platicado con tu esposa o lo que sea, yo ya hablé con él, y, sí, y pues ahora sí que no sé qué onda con tu esposa, ¿no? Yo creo que ahí también debe de checar qué, qué pasa. Señora, usted tampoco se ciegue, usted, digo, si está atacando a mi esposa, vea al tipo con el que está usted, señora. No, por supuesto que no me ciego a nada, como te comento, a lo mejor fue un deslice entre nosotros, pero ya pasó, no sé, a lo mejor. O sea, ¿lo toma a la ligera, o sea, solamente un deslice? No, no lo toca a la ligera, pero... O sea, señora, es una infidelidad. Digo, no sé qué tan abierta sea usted, tal vez le gustan las parejas de esta swing y se le hace muy normal prestar a su esposo, ¿no? No, mira, pero no me voy a poner... ¿Pero ahora resulta que usted está justificando el imbécil de su marido? No, a ver, relájate, tú también le estás justificando el imbécil de su marido. A ver, señora, esto no es cualquier cosita, no es, no es... Ay, sí, vamos a salir. Pues si puede ser, también tendría que ver qué tipo de... Señora, tuvieron relaciones sexuales, puede haber enfermedad de transmisión sexual, puede haber otro embarazo, puede haber miles de cosas. Por supuesto. ¿A usted le gustaría que su marido embarazara a mi esposa? ¿O embarazar otra puta? Obvio que no, pero pues creo que la puta sí es su esposa, ¿no? ¿Perdón, señorita? ¿O le puedo llamar señorita? Por supuesto, aunque te cueste un poquito más de trabajo, pero... Ahora resulta que le aplaude a todas las estupideces a su marido. Y le aplaude que se está acostando con mi esposa. No, no, por supuesto que no, pero creo que aquí la que... la que se esté equivocando es su esposa por algo, ¿no? A ver, señorita, hágame el favor de pasarme a su marido, por favor. A ver, tú mismo, me acabas de decir que la puta es ella, no yo. Mire, pásame a su marido, por favor, que necesito hablar con él. Ya para terminar. Lo que debes de hacer, güey, es ponerle una cadena y amarrártela a los huevos, hijo de... Mira, pendejo. Madre. Mira, pendejo, si crees que no iba a ser rara... Uy, no. ¿Qué onda, pelitos? Creo que gané exactamente lo que dije que iba a pasar. ¿Ya viste cómo él sí puso un antecedente a la esposa? Aquí, aquí en esta broma creo que hay un error porque la actitud que se supone que es broma, la actitud que está teniendo en este caso... Este, pues, estoy un poco inquieto porque fíjate que encontré unos mensajes, este, tanto tuyos como de ella y pues, pues, ¿qué pasó, maestro, ahí, no? ¿Quién eres, dices? Perdón, no te escuché nada. ¿Quién dices que eres? No te ubico. Soy Gerardo, Gerardo Isla. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, pues, explícame, ¿qué pasó ahí, mano? No, no te ubico, eh, como que estás... No, mira, es que no me tienes que ubicar, o sea, simplemente te estoy pidiendo una explicación. ¿Quién eres tú, para empezar, porque tampoco... A ver, por tercera vez... Por tercera vez, soy el esposo de Felizas. Sí, la conoces. O sea, Felizas es mi pareja desde hace más de un año. Ok. Y creo que te estás haciendo un poco... Un poco... A ver, no voy a emitir la palabra porque créeme que soy una persona de respeto, pero si me llegas a alterar, pues, no vamos a salir a ningún lado y... Mejor explícame bien, ¿no? Por favor. Ok, ¿y qué quieres saber? Pues, ¿qué pasó con esos mensajes? ¿Y por qué no nos preguntas a ella, mejor? Mira, tú no eres para... ¿Tú no eres quién para andarle preguntando estas cosas? O sea, si yo te agarré en la movida, dame una explicación. Ok, mira, yo también soy de arranque y te estoy hablando bien y tampoco... A ver, mira, no nos hagamos pendejos, ¿sale? Háblame claro. A mí chingas a tu puta madre. ¡Ah, mira! ¡Toma madre, cabrón! ¡Como quieras! A mí chingas a tu madre. A mí me vas a dar una explicación, ¿por qué esos pinches mensajes? No sabes, perro, ni quién soy yo, perro maldito, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Yo sé más de lo que tú! ¡Yo sé más de tú! Bueno, a mí no me quieres hablar muy artista, puto, ¿eh? ¡Ah, no te vas a perder el tanelito cuando tienes la cola entre las patas, ¿no? Yo no te tengo nada que decir, perro maldito. ¡Ah, no! Bueno, yo te tengo mucho que decir, pero después se llama Diana y si quieres que me arregle con ella, como veas, como veas, tú, como tú dices, ¡pa pronto! ¿Quieres que hable con ella? ¿Te gustaría? ¡Habla bien, hijota! A mí chingas a tu madre. ¡No, no, no! Si me hagas perder mi tiempo, puto, porque a mí me vale verga. ¡Ah, bueno! ¡No, no te lo voy a perder a ti! Mejor hablo con tu esposa, ¿qué te parece? Tengo su teléfono. ¿Quieres que hable con ella? ¿Quieres que hable con ella? ¡Pero maldito, perro maldito! ¿Quieres que hable con ella? Haz lo que quieras. A mí, güey, a mí me vale verga. Si a mí no me tienes que preguntar nada, güey. ¡Ajá! ¡Para pronto! ¡Sí! ¿Y por qué te enojas? A ver, si no tienes nada que temer, ¿por qué te enojas y por qué reaccionas así? ¿Por qué, güey? Porque a mí no me tienes nada que venir a preguntar, güey. ¡Ah, no! ¿Te tengo nada que venir a preguntar esos mensajes? Pues habla con ella, güey. A mí te me vienes a decir, güey. ¿Eres idiota o te hace? Yo creo que eres. No, sigas a tu madre. Yo soy la verga. Yo soy más de lo que tú quieres. ¡Pero maldito! Mira, si quieres ser eso, si quieres ser eso, te tienes que poner en mi lugar. Para hacerlo, en realidad. ¿Y por qué no se lo preguntas a ella? ¿Qué me quieres venir a reclamar a mí? Mira, lo que yo tenga que hablar con ella, ese es mi problema. ¿Qué pasa entonces, güey? Oye, son pedos de pareja, arreglarlo tuyo y ella, güey. Pues si son pedos de pareja, ¿entonces por qué te están metiendo con mi esposa, idiota? Estás pendejo, güey. ¡Ah! Bueno, entonces, ¿qué pasó con los mensajes? ¿Se inventó alguien un nombre igual al tuyo y un teléfono igual al tuyo y se los mandó? Por eso a mí que me tienes que venir a preguntar. ¿Quién ya está tu madre, güey? Aunque le quieras jugar al malo, ya no te tengo miedo, chico. Responde, responde, animal. Ya no te tengo miedo, chico. Ya no te tengo miedo, chico. Por eso estoy hablando contigo. Bueno, güey. ¿A última, qué, güey? A última, güey, pues a última, si lo quieres hacer de cuatro, pues voy a hablar con tu esposa. ¿Qué te parece? ¿Qué, güey? Responde, si no quieres que hable con tu esposa y se ponga el asunto peor. A mí no me pasas, güey. Haz lo que quieras, güey. Ajá. Yo puedo decir qué pedo, pendejo. Mira, mira, a ver, cálmate. Cálvemonos los dos, ¿qué te parece? Cálvemonos los dos. Yo soy un artista, hermano. Mira, te voy a decir una cosa. A ver, te escucho. Si quieres hablar conmigo, yo hablo por la derecha. A ver, te escucho. Si quieres artistear conmigo, yo soy artista también, güey. Véame, a mí no vale lo que sea. A ver, te escucho. Por eso, si quieres saber, güey. Yo no te voy a decir nada. Bueno, eres estúpido. ¿No escuchas? ¿Eres sordo? A ver, repíteme la pregunta que te hice. Te estoy escuchando nada más. Bueno, repíteme la pregunta que te hice. Para que te desahogues. Pero la neta... ¿Y fuiste a la escuela? ¿Fuiste al kinder? ¿Te enseñaron a responder? A tu madre, estoy más preparado de lo que tú te imaginas. Bueno, hablemos de huevos. ¡Hablemos de huevos! ¡Dime la verdad! Yo no te tengo nada que explicar, güey. Yo no te tengo nada que explicar. Bueno, entonces, ¿por qué te pones tan calcita? ¿Por qué no se lo preguntas a tu esposa? Mira, yo creo que eres imbécil porque estás respondiendo lo que ya me respondiste y lo que me ha respondido y lo que yo creo que vas a seguir respondiendo. Mejor, usa el cerebro y respóndeme bien. Sí sabes usarlo, ¿no? Ponte en mi lugar, carnal. Ponte en mi lugar. A ver... ¿Qué pasó con esos mensajes? Honestamente no sé de qué mensajes hablas. Yo la verdad desconozco qué mensajes estás hablando. Ajá. Yo desconozco qué mensajes... Mira, tengo un mensaje... ...de febrero. Buenas noches, Chancluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Hola, Vianey. ¿Estás enfermita? No. Es que te escuchas así como... como... como muy gangosita. ¿Y a quién le hablamos, Vianey? Pues le vamos a hablar a mi marido. ¿Cómo se llama él? Cristian. Cristian. ¿Cuánto tiempo de matrimonio con Cristian, Vianey? Dos años, cuatro meses. ¿Y qué tal estos dos años, cuatro meses? Pesados. ¿Padres? Pues pesaditos, pero... Ahí vamos. ¿Y por qué pesaditos? Pues sí, cuesta trabajo mucho acoplarse. No es lo mismo el noviazgo que el matrimonio, ¿verdad? Exactamente. Despertar con el gordo todos los días y... Y de repente volteas y cuando te dice... Hola, mi amor. Este se tragó un pescado, hijo de cajima. Oye, ¿y ya pasaron la etapa cuando, pues, de repente... empiezan a levitar las sabanas... y nada más se escucha? Oh, no. Sí, ya, ya. ¿Y todavía, Pepe, perdón o ya le vale gorro? No, pues ya le vale un poquito más de gorro. Dice que prefiere perder, este, una amistad que una tripa. Eso, que ni que... Oye, y dime, ¿qué bromita para tu viejo? Pues mira, hace un rato estuvo... Bueno, hace un tiempo estuvo como que un desliz. Este, no estoy muy segura, pero pues algo así me comentaron, ¿no? ¿Y quién te comentó ese chisme? Pues una chica y luego ya yo lo confirmé con... con a esta supuesta chava. Ah, ¿qué, qué? ¿La buscaste? ¿Te buscó? ¿La conocías? ¿Cómo fue esa confirmación? Pues me pusieron como un cuatro y me dijeron que esa chava... andaba con mi mamá y yo dije, no sé qué, ¿no? Ah, ¿y luego? Y pues ya yo le... El catorce de febrero, justamente, yo le mandé un mensaje a ella. Ajá. Y este... Pues poniéndolo en cuatro, que era una... una, este, organizadora de eventos y todo, y que su novio le quería hacer una... una sorpresa, pero porque... no tenía, no sé, imágenes, fotos. O sea, ¿tú le mandaste ese mensaje o ya te lo mandó a ti? Pues a mí me habían dicho y me proporcionaban el número de la chava. Ajá. Entonces ya yo le quise poner un cuatro para que me lo confirmara. Y este... Pero pues la chava ya me conocía a mí, ella me buscó y me buscó por el face y todo eso. ¡Ándale! Entonces no se cuenta que cuando yo le mandé un mensaje... Ajá. Pues obviamente, mi perfil de WhatsApp tenía una foto mía, ¿no? Ah, pues qué taruga eres, lo hubieras quitado, Nisa. Yo estaba después, lo pensé. Pues si vas a hacer las cosas, a las bien... Sí, y hasta después me cayó el veinte, ¿no? Entonces se dio cuenta, se dio tinta por la foto de tu WhatsApp. Exactamente, y me dijo, dice, ay, sí, sí, ya sé que eres de Anay, ya sé que eres la esposa de Cristian, que no sé qué. Y yo así de, bueno, pues ya no me quedó otra que decirle, bueno, está bien, digo, pero dime las cosas, ¿no? O sea, creo que no merezco una explicación, etcétera. Y pues ya solo me decía, no, es que solo somos amigos y que no sé qué. Pero estamos saliendo desde hace como cuatro meses. Ajá. En ese entonces, ¿no? Ajá. Entonces, entonces no somos amigos. Y este... Pues yo pensé que a mí me dio mucho coraje y todo, y entonces a mi marido, y él decía que no, y hasta la fecha, solamente cuando se enoja me dice, ah, pues sí, ya, ya fue. O sea, que ya te confirma que se anduvo con ella. Ajá, pero solamente cuando está enojado, porque cuando no, dicen, ¿qué no? Dicen, son compañeras de trabajo. No es cierto, mi amor, mi chaparrita, solamente somos compañeros de trabajo. Ah, yo te sería, yo sería incapaz de hacerte infiel. Mira nada más el bombón que tengo en casa, no necesito nada más. Mira nada más ese guacalote y te mueves muchísimo para hacer la limpieza. Pues sí, así sucedía. Entonces yo quería, pues, hacer una broma, ¿no? Y qué bromita para Cristian. Ah, porque para esto, él sí escucha el Pamba Show. Yo antes no te conocía, yo te conocí más o menos hace dos años. Ok. Y, este, pero él sí lo escucha. Entonces, este, no siempre lo escucha en vivo. Luego andamos buscando ya las bromas en internet, porque Cristiano tiene la censura, ¿no? Ajá. Y, este, él estaba muy aferrado a que, ¿y si te hago una broma del Pamba Show, la vas a aguantar? Y, este, y así, no, pues no, yo no la aguanto. Entonces, ya había mandado anteriormente un correo, pero pues obviamente no empezaría a darlo. Hasta hoy, y hoy incluso mandé el correo y dije, ah, ok, pues hoy se va a dar la oportunidad de hacerle una broma. Con una, como burlándonos a lo mejor de la experiencia que tuvimos. Ok. Entonces, pues, este, más o menos lo que yo pensé, pues es que le hable un chavo a él, diciéndole que es una pareja de esta chica, y entonces le diga, pues, entonces, que, que por qué, o no sé, ¿no? O sea, lo que yo tenía pensado es que... Un chavo que se haga pasar y que defienda al amante, o sea, que anda...